¿Qué tal amigos de Grupo de Tiempo Comunicaciones? Pues hoy fue el martes Ciudadano, donde el presidente Felipe Patejana nos habla de lo que se trata de llorar a la ciudadanía y cómo es que se puede estar trabajando con ellos, se reciben quejas, se reciben sugerencias en este martes Ciudadano y que no solamente se quedará en el ayuntamiento, sino que también estará dando vueltas por todo el municipio. Vamos a escuchar. Escuchar las necesidades de cada una de las colonias de Tehuacán, de los representantes de estas colonias y lo que queremos es fortalecer el vínculo entre la sociedad y el gobierno. ¿Cuántos ciudadanos fueron atendidos aproximadamente? Todavía no tengo el conteo de cuántos ciudadanos se han atendido en general. En mi mes atendí cerca de 20 ciudadanos y bueno, esto se va a estar haciendo cada primer martes del mes en diferentes puntos de la ciudad, previo aviso a la ciudadanía para que puedan llegar, para que se puedan vincular, para que le podamos dar seguimiento a todos los compromisos que se tienen y también darle seguimiento a las necesidades de cada una de las colonias. ¿Cuáles fueron las necesidades más renuentes entre la ciudadanía? Bueno, las necesidades que más me hicieron saber fue temas de seguridad, obra pública y bueno, muchos de ellos también venían a ver si había manera de trabajar dentro del municipio. Se les explicó que ese tema se veía posteriormente en la semana, que estábamos aquí para la resolución a todos los temas de las colonias. ¿Cuántas mesas participaron en este evento? Están todas las áreas del municipio, con su respectiva mesa, los directores, los regidores y el presidente. Yo en estos momentos salgo a la ciudad de Puebla a la Auditoría Superior del Estado y posteriormente, si me da tiempo, me reintegro de nuevo a la mesa. Presidente, la situación con el sindicato que anunció... Pues como lo comenta el presidente Felipe Pazhani, bueno, estará tratando de que, pues, este MACT de Ciudadanos sean de algunas colonias para que puedan llegar y dar, pues, pues, su queja, su cuestión en el concepto de que algo ande mal ahí, tanto en Ciudad Pública como en obras, drenaje o zapato o celite. Todos ellos estarán, los directores estarán, pues, en este MACT de Ciudadanos y estarán atendiendo a la ciudadanía. Para el tiempo, comunicaciones, Rodrigo Agustín. ¡Gracias!